Una inspección técnica realizaron a las obras de mejoramiento del estadio municipal el alcalde Alejandro Guala, el concejal Patricio Adio, los consejeros regionales Nelson Maldonado, Sergio González, en compañía del contratista a cargo. Obras que, según pudieron constatar, estarían entregándose al uso público a fines de abril de este año. Hay que relevar que hace poco el Consejo Regional aprobó el aumento de presupuesto debido a que desde diciembre del año pasado los dirigentes de los clubes del fútbol amateur ANFA manifestaron a la unidad técnica ciertas observaciones al proyecto tendientes a mejorar la funcionalidad de las obras en construcción las que fueron evaluadas por la municipalidad y consideradas. Al respecto, el alcalde Alejandro Guala indicó que el mundo del deporte y fútbol deben estar muy contentos por esta nueva infraestructura. El mundo del deporte, el mundo del fútbol específicamente, están muy contentos por esta nueva infraestructura. Nosotros queremos, en nombre del Consejo Municipal, agradecer también el respaldo del Consejo Regional por la inversión que se está haciendo acá. Estamos llegando, yo creo, a los 900 o 1.000 millones de pesos que significa esta inversión acá, pero que sabemos va a ser muy bien ocupada por el mundo deportivo y que ya era necesario en Coyay que tener esta infraestructura y por lo tanto nosotros estamos cumpliendo con algunos compromisos y estableciendo también compromisos futuros que tienen que ver con mantener esta cancha, esta y la cancha número uno, e ir avanzando también en lo que en definitiva queremos entregar, que es un estadio. Si bien los dirigentes del fútbol habían manifestado su preocupación por el posible retraso en las obras, el concejal Patricio Adio aportó lo siguiente. La verdad es que estábamos medio inquietos con la gente del fútbol porque había un poco de retraso en las obras, pero nos dieron las explicaciones del caso, hubieron algunos aumentos de obra que vienen a retrasar un poco la ejecución del proyecto en total, pero la verdad es que está quedando como los deportistas hemos venido conversando, van a estar las dos canchas sintéticas, van a estar la iluminación para las dos canchas, tenemos el techo para la tribuna existente, entonces sumarme a la alegría que debe estar embargando a todos los futbolistas de nuestra comuna. Y fueron los mismos consejeros regionales Sergio González, presidente de la Comisión Social, junto a Nelson Maldonado, quienes solicitaron al municipio visitar las obras, a lo que este último mencionó que el proyecto está funcionando bastante bien a la fecha. Este es un proyecto que nosotros en el Consejo aprobamos al inicio de nuestro mandato, porque sabíamos que era una necesidad sentida del mundo deportivo, especialmente del fútbol. Y estamos muy felices de que haya un avance significativo en la ejecución del proyecto, se calcula que para fines de abril ya podría estar listo, yo creo que un poquito más va a ser, siempre hay alguna imponderable en el camino, pero felizmente vamos a satisfacer la necesidad del mundo del fútbol. Coyay, que se va a vestir de largo en poco tiempo más, acotó finalmente el consejero Sergio González, manifestando su aprobación a los avances de las obras, que en lo global suman a la fecha un 60% y que por ahora la empresa contratista se encuentra terminando, entre otros, la techumbre de la gradería y colocación del pasto sintético a la cancha número 2. ¡Gracias! ¡Gracias!